Hola, hola, ¿qué tal amigos? De Desapopan Te ven Pues como ven, miren Hoy nos encontramos en un lugar Re bonito Y en donde, miren, como no va a estar bonito si es VIP Y si de VIP se trata Si de VIP hablamos Pues miren CD Stage En donde nos encontramos, pues aquí En un rinconcito de nuestro bellísimo estado de Jalisco Creo que pertenece, si mal, no estoy a Tlajomulco Corríjanme si estoy en lo cierto Y bueno, pues esta noche Viernes 8 de Marzo Pues, ¿qué creen? Ya está llegando la gente porque el día de hoy Se presenta aquí uno de los artistas que hoy por hoy La están rompiendo y llevando su música En representación mexicana Cruzando fronteras Andan por Colombia Andan por Guatemala Andan por Costa Rica, andan por Estados Unidos Pues rompiéndola, echando música Llevando actitud positiva Y propiciando que todos se pongan Como aquí en desde Zapopan Te ven como en modo positivo Señores, porque La música nos pone en modo positivo Y en modo positivo Nos vamos a poner Esta noche aquí En CD Stage Señores, así es de que bueno Pues como ya lo saben A nosotros no nos gusta el chisme Pero nos gusta Enterarnos De todo, así es de que por eso estamos aquí esta noche Y pues señores Quédense en este video Porque les vamos a mostrar algunos Aspectos interesantes De lo que se va a llevar a cabo En pro de la presentación de esta noche El fantasma Con todos sus corridos y canciones Así es de que bueno Pues agradecer por ahí A la gente de Star Media A los amigos de Star Media Desde luego A la empresa de Afinarte Music Por las facilidades Siempre por tomarnos en cuenta Y pues aquí estamos Mostrándoles Lo bonito de lo bonito Señores Bueno pues Vamos a ponernos En modo positivo Señores Esto es Desde Zapopan Te ven Su amigo y servidor Adrián Rodríguez Pues acompáñenme Para ver Para ver Qué es lo que Pues Cómo se va a vivir Todo aquí en la noche Vamos a Vamos a platicar A ver con quién Con quién nos encontramos Por aquí A ver Vamos a buscar víctimas Que nos platiquen Algunos chismecillos Hola Qué tal muchachas Buenas noches No se nos vayan No se nos vayan Platíquenos por favor Aquí algún chismecillo Por qué vienen Este Qué van a tomar esta noche Cuál canción van a cantar Por favor Díganos Bueno Es una sorpresa Bueno pues Pues no nos quisieron platicar No nos quisieron chismear Pues vamos a ver Si alguien nos chismea A ver Vamos a ver Por acá A ver Pues como les digo A nosotros no nos gusta el chisme Pero nos gusta enterarnos De todo A ver Vamos a ver por acá A ver si alguien Si se anima Se anima a platicarnos Se anima a chismearnos Hola Qué tal Buenas noches Hola Qué tal Buenas noches Este Me arrime Para que Para que Platiquen Para las cámaras Y micrófonos De Desapopan De ven A ver Déjenme Me quito por aquí Por aquí el micrófono A ver Este Esa risa Suena a que Como que esta noche Se van a aventar Dos o tres botellitas De tequila Y miren Por aquí ya están viendo Cuál se van a tomar Verdad A ver Cuál va a ser Ya escogiste Todavía no compadre Todavía no Todavía no estamos viendo A ver cuál Es que nos tienen que pedir Oiga Tienen que autorizar Verdad Tienen que autorizar Oiga Eso es muy cierto El día de hoy Bueno Les vamos a dar chanza Porque Bueno Ya es la noche Internacional de la mujer Porque el día ya se terminó Pero el día y la noche Van de la mano Pero antes que nada Platíquenos Cómo se llama Compadre Omar Omar Oiga Y a la que le tenemos Que pedir permiso Cómo se llama A ver Vamos a preguntarle a ella Beatriz A ver Beatriz Hola ¿Va a dar chanza O no va a dar chanza? Claro ¿Cuál es? Ah Beatriz ¿Su nombre cuál es? Leti Vengo de Toluca Y quiero ver al fantasma Aprovechemos Para mandárselos A la gente de Toluca De Toluca Estado de México Eso no Pues bienvenido aquí a Bueno aquí es Tlajomulco Pero no deja de ser Jalisco ¿Verdad? A ver Vamos a conocer por acá Los compas A ver Compa Yo a lo que veo A lo que veo Usted pidió permiso Y a usted le dijeron que sí Porque lo veo muy contento Porque si le hubieran dicho Que no No estuviera contento Estoy casado güey Estoy casado Y pues vengo con Con la amiga A ver Bueno Oigan aquí en Desde Zapopan TV No nos gusta el chisme Pero nos gusta enterarnos De todo Así es de que A ver ¿Cómo se llama la amiga? Así son los polis de Zapopan Alejandra Alejandra Ah Es 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 Ya me está cayendo bien Es mi tocada A ver ¿Qué onda? Este Entonces Este Ya si le dio permiso Pues me escapé Se portó bien ¿Verdad compadre? Estoy trabajando Estoy trabajando Está trabajando Oigan Una preguntita ya Para que terminen Ahí de definir ¿Cuál pomito se van a A degustar? Terminando el concierto ¿Dónde se van a ir compadre? Pues a seguirla Donde caiga A seguir festejando El día y la noche La Internacional de la Mujer ¿Verdad? Mujer Así es Eso Y bueno pues este Pues hay Si es que no me tuercen Y me marcan antes de Hay que Hay que Un mal consejito Hay que apagar el teléfono Ya se me va a quedar sin pila Hasta el lunes Lo recargo Eso Bueno pues Este Pues que se diviertan Un consejito positivo Para toda la banda Que apaguen el teléfono Apaguen el teléfono Cabrones los que estén casados Y bueno Aprovechando por ahí Que aquí en Desafupan Teben No estamos en contra Estamos a favor Y con la mujer Porque hay que trabajar en equipo Un consejito para todas las mujeres Pues que salgan a divertirse Actitud positiva A ver y por acá Por la jefa Que es la La que esta noche autoriza Un consejito positivo Para todas las mujeres También Que salgan a divertirse Y sean muy felices Eso Y por acá Un consejito positivo Para toda la gente De Toluca y todo México Y llena a su marido A que las traiga A ver al fantasma Donde quiera que esté Eso Eso Hay que imponerse Ahora si que el género femenino Se impone Bien por ustedes Bueno pues señores Diviértanse Ánimo Actitud positiva Eso Eso Vistien mucho Diviertan mucho Canten mucho Ánimo pues Gracias Pues ahí están mis compas Aquí nos arribamos Un ratito a echar chismecito A ver Vamos a ver si por acá También se animan A echar un poquito De chisme Allá me dicen que no Pero no sabemos Este a ver Hola que tal muchachas Buenas noches Este fíjense Que aquí en Desapopan Te ven No nos gusta el chisme Pero pues nos gusta Enterarnos de todo Y lo primero que nos queremos Enterar pues ¿Cuál es su nombre? Adriana Ah mira Otra tocallita Hoy puras tocalles aquí Alejandra Ah mira Adriana y Alejandra ¿Qué creen? Yo me llamo Adriana Alejandro Ah es cierto Si en serio A ver Platíquenos ¿Qué onda? ¿Cuál se van a degustar? Miren Miren En eso andan En eso andan Pero lo que sí es de que La que decidan La van a disfrutar Con unos buenos corridos ¿Verdad? ¿Cuál es este Su corrido preferido El fantasma? Cabrón y vago Eso ¿Y si son cabrones y vagas? Claro Eso No la misma Oigan Y ya para dejarlas ahí Que definan Cuál botellita Se van a chutar Aprovechando que Bueno ya no es día Y es de noche Pero el día y la noche Van de la mano El día internacional de la mujer Un consejito para todas las mujeres Porque déjenme decirles Que aquí en Desapopan Te ven Creemos que hay que estar En equipo con ustedes Porque ustedes Todo lo pueden Entonces si no estamos Con ustedes Estamos acabados Entonces un consejito Positivo para todas las mujeres ¿Tú te lo vas a ti? Un consejo No pues que Que no anden Con cabrones y vagos Porque si no ¿Para qué? Si no pues para qué chingados ¿Verdad? Y ya Excelente Bueno pues Bendiciones que se diviertan Y que canten a todo pulmón La de cabrón y vago Esto es desde Desapopan Te ven Y aunque no lo crean Yo me llamo Adriana Alejandro Ok Un gusto conocerlas Igual Cuídense Pues ahí está Miren De lo que nos estamos enterando Hoy aquí Ya conocí a mi tocallita Ya conocí a otra tocallita Y pues aquí andamos A ver Vamos a ver Vamos a ver este Vamos a aventarnos Al último chismecillo Por acá a ver A ver qué encontramos A ver Aquí anda el buen Compa Fer Ánimo Compa Fer Pura actitud positiva Así es Así es Desde Desapopan Te ven Te ven Ánimo Y por acá también el Compa Luis Ánimo Compa Luis Saludos Saludos a la Unión Americana ¿Qué tal? Un saludote muy grande A la Unión Americana Que le echen ganas Con todo el power Con todas las ganas del mundo Este Ahí nos vemos pronto Eso Eso A ver Vamos a hacer un último chismecillo Por acá Pues miren Me voy a voltear un poquito Para que vean Ahí Pues ahora sí que todo controlado Aquí en CD Stage Para que vengan Para que sepan Que todo está En orden Ahí está la gente De seguridad Por allá están los que venden El tequilita Por allá está la barra La gente ya está llegando Aquí es un lugar Para que venga a divertirse Para que se deje consentir Lo van a tratar Mejor que ni en su casa Bueno Yo creo que sí A ver Bueno vamos a ver Vamos a seguir echando chismes ¿Qué dicen? ¿Seguimos echando chismecillo o no? Yo creo que sí A ver Vamos a platicar por acá 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 parece que Parece que están igual que a nosotros Les gusta el chisme Déjenme decirles que en Desde Zapopan TV No nos gusta el chisme Pero nos gusta enterarnos de todo Que no es lo mismo ¿Verdad? A ver Primero que nada ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre? Eli Eli ¿Y por acá? Roberto Roberto ¿Y por acá? Yasmín Yasmín Son compañeros del mismo equipo de trabajo Y déjenme decirles que aquí en Desde Zapopan TV Creemos que trabajar en equipo Pues vale la pena ¿Verdad? Platíquenos ¿Qué es lo que están representando? ¿Qué marca? Platíquenos un poquito de lo que están haciendo aquí Además de divertirse Porque se ve que hace lo que les gusta Y como están haciendo lo que les gusta Se están divirtiendo Somos los patrocinadores del evento Don Armando Cristalino Don Armando Plates Don Armando Reposado Y pues bueno ahorita Traemos a la de Cannes Que le está dando degustación A toda la gente que va entrando Y pues para que lo compre adentro Ahí estamos Ahí miren Motivos de sobra Yo les acabo de decir que Que aquí los van a tratar mejor que en su casa Y ahí está la prueba ¿Verdad? Platíquenle a la gente Además de aquí Desde Stage ¿En dónde pueden encontrar su Su teclita? En todos los mayoristas En cualquier mayorista que conozcan Ahí estamos Excelente Pues invitar a la gente Para que vengan a divertirse Pero también para que se avienten Su buen tequilita Claro que sí Aquí los esperamos ¿A ver qué es el tequila? Grupo Corona Grupo Corona Pues ahí está mis amigos Vamos a platicar aquí con La representante también de la marca Para que invita a la gente Para que se vengan Miren ahorita vamos a tomar Vamos a Vamos a grabar aquí Miren Pues ahora sí de que A mí ya se me está haciendo agua la boca Yo creo que ustedes también Así es de que miren Motivos de sobra Para que vengan Canten con buena música Los buenos artistas Y el tequilita pues Estamos en Jalisco Y Jalisco y tequila Es como Es lo mismo A ver platícanos Invita a la gente Para que se vengan al tequila Bueno los invitamos aquí en sede Estamos ahorita promocionando Lo que es el cristalino El plata y el reposado Para que vengan y lo prueben Excelente Un consellito positivo Porque Bueno ya Hoy viernes 8 Ya prácticamente ya concluyó el día Lo que es el Día Internacional de la Mujer Ya es noche Pero el día y la noche van de la mano Y fíjate Déjame decirte Que aquí en Desapopanteven Valoramos mucho La posición de la mujer La dignificamos Aprendemos de ella Y creemos que hay que trabajar en equipo Con ustedes Por favor un consejito positivo Para no nada más para las mujeres Para hombres y mujeres Ay Dios mío Pues nada más no rayen No hagan ese tipo de cosas Simplemente Hagan las cosas bien Para que sean respetados igualmente Excelente Y un consejito de mujer a mujer Para que le echen ganas Para que no flaquien Para que Para que le echen puro para adelante Échenle ganas No están solas Todas las mujeres nos apoyamos Y siempre para adelante Así es No están solas Estamos con ustedes Como sociedad Hay que agarrarnos de la mano Y hay que llegar a la cima del éxito ¿Sí o no? Sí es Bueno pues esto es Desapopanteven Nuestro amigo y servidor Adrien Rodríguez Pura actitud positiva Hasta pronto Ánimo Bueno miren Para que se les antoje Ahí está Bueno pues mis amigos Vamos a seguir aquí Echando un poquito de chismecito Este Pues Aquí es Así es como se están Pasando las cosas Aquí en CD Stage A nada de que empiece ya Con su participación musical El buen Alexander Mejor conocido como El Fantasma Así es de que bueno Entonces mis amigos Vos invitarlos Para que se queden en este video Para que nos sigan Acuérdense que estamos En todas las redes sociales Y por la recomendación De siempre Hay que ponernos En modo positivo señores Porque la vida Es muy corta Es una sola No la compramos En ningún lado Y pues como para Desperdiciarlas señores Como que Esto es pecado señores Así es de que bueno Pues su amigo y servidor Adrien Rodríguez Vamos a ponernos En modo positivo Desde CD Stage Esto es Desde Zapopan Te ven Ánimo Tres novedades mis amores Que yo soy quien haces mí ¡Gracias! ¡Gracias!